¡Muy buenas! Hoy os vengo a traer un vídeo que creo que os va a gustar bastante y es sobre todas las equipaciones del Mundial de Rusia 2018. Os voy a enseñar la equipación local y visitante de cada uno de los 32 equipos que van al Mundial. O sea, un total de 64 equipaciones. Bueno, camiseta más bien. Creo que es una cosa bastante curiosa que a mí personalmente me gustaría ver y por eso lo hago. Digo, ¿qué camisetas tienen las selecciones del Mundial? Pues aquí lo vas a ver. Y si te gusta la idea, si te gusta que haga más vídeos de este estilo, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar tu me gusta. Y si sueles ver mis vídeos y no estás suscrito, pues suscríbete que es totalmente gratuito. Darle al botoncito, que no sé si estará aquí o aquí. Ahora mismo no estoy situado. Y si activas la campanita, mejor que mejor porque así te notificará cada vez que suba vídeo. Y empiezo con la primera selección, que es Alemania. Que como veis, la primera equipación es blanca, pero tiene una especie de rayas así que le dan un toque bastante guay. O sea, a mí me gusta. Es seria, como todas las de Alemania, blanca y negra, pero a la vez elegante. A mí me gusta. Y ahora viene la segunda equipación que a mí sí que me parece la caña. Que es de un color turquesa, que además tiene un montón de mini rayitas finas y luego unos logos así como negros. Encima las rayas adidas blancas hacen un contraste bastante chulo. Así que esta equipación puedo decir que es de mis favoritas del mundial. Vamos con Arabia Saudí, que tiene una equipación titular Nike, blanca, bastante sosa, con todo mi respeto, pero es sosa. Blanca, el cuello verde y poco más. El símbolo verde, los números y ya está. Y la segunda equipación, pues más de lo mismo. O sea, igual que la blanca, pero en verde. Y de hecho, esta no lleva ni el cuello en blanco. O sea, el símbolo sí y supongo que los números también, pero en fin, muy parecida. Continuamos con Argentina, que tiene otra de las camisetas, bajo mi punto de vista, más chulas del mundial. Y es con las típicas rayas azules de toda la vida, azul celeste, pero son como... difuminadas, no sé cómo decirlo. Bueno, en fin, que no son sólidas. Luego, las rayas de aquí son un poquito más oscuras, las mangas blancas. Y la segunda equipación es negra o azul muy oscuro, no lo aprecio bien bien del todo. Luego tiene unas rayitas por aquí azul clarito y blancas, que está bien, pero no os parece... A lo mejor es cosa mía, ¿eh? Pero no os parece un poco como una equipación de entrenamiento. A mí me da esa sensación, parece una camiseta de entrenamiento. Vamos con Australia, que también su equipación es Nike y que es amarilla, como siempre, la primera equipación. Y tiene la originalidad, por decirlo así, de unas rayitas por aquí, que no tienen sentido la rayita. Pero bueno, la camiseta es simple, pero eso hace que le dé un toque. La que realmente me gusta de Australia es la segunda equipación, que es verde oscuro. Que además tiene una rayita aquí como verde más clarito. Y otra aquí también verde más clarito. Pero están como con un borde, como verde más oscuro. No sé, es que no la aprecio bien en la foto. Pero en fin, la rayita esa queda muy chula. Y además luego el número así verde como florecente queda bien, el símbolo también. O sea, esta segunda equipación de Australia me parece muy bonita. Bélgica, que tiene una camiseta, bueno, como todas las adidas, casi todas. Rollo retro con los rombitos, que a mí me gustan. O sea, es roja, no tiene nada más. Y los rombos. Y la segunda equipación me parece brutal. De hecho, la que ha sacado el Valencia ahora es parecida en cuanto a las rayitas estas. Pero la de Valencia es azul oscuro y esta es amarilla. Tiene el cuello negro. Las rayas son del color de la bandera de Bélgica. En fin, el diseño me parece, o sea, los colores que tiene me parecen muy acertados, muy bonitos. Vamos con Brasil, que tiene una camiseta, pues me sabe mal por las camisetas Nike. Pero es súper sosa. Es amarilla como la de toda la vida de Brasil. O sea, tú me dices que esta camiseta es la de hace 8 años y me lo creo. Muy simple. El cuello verde, el símbolo verde, que en verdad está bien, pero no sé, muy poco arriesgado. Y la segunda equipación ya sí que está bastante mejor. Que tiene el dibujo este aquí como de la estrella. Luego el símbolo amarillo, la camiseta es azul. Esta está bastante más guay que la primera. Vamos con Colombia, que es Adidas y tiene las rayitas estas aquí. Y bueno, pues le dan un toque. No me apasiona, pero tampoco me desagrada. Está bastante bien, o sea, le doy el visto bueno, vaya. Y luego la segunda sí que, o sea, no es que me guste, me encanta. El color ese azul es precioso. Luego la raya esta que tiene aquí, muy chula. Y el contraste del azul con el naranja, así florecente, queda de lujazo. O sea, me encanta. La camiseta de Panamá es New Balance y tiene pinta de que es de estas súper, hiper, mega apretadas, como la espuma de de antaño. Y tiene el cuello blanco, la camiseta roja no tiene nada más. Tiene aquí como unas rayitas que se ven un poquito como de fondo. Pero tiene pinta de que es sencilla, pero que luego en el campo quedará bien. Sobre todo para los que están así fuertotes, quedará de lujo. Y la segunda, pues idéntica que la primera, pero en vez de ser roja es blanca y en vez de ser cuello blanco, pues es aquí negro. Vamos con la equipación de Croacia, que yo la tengo porque me gusta mucho y aparte Croacia es, después de la selección española, mi selección favorita del mundial. Y la camiseta la verdad es que es bastante guay. Es de cuadros como siempre, en esta ocasión son un poquito más gordos que otras veces. Y luego los cuadros tienen como, no sé, son como acabados así, no sé cómo decirlo. En punta, ¿sabes? No es cuadra, no es recto, vaya. Y la segunda equipación, pues es igual, pero azul oscuro y azul más clarito y el símbolo Nike en naranja queda... Seguimos con Dinamarca, que bajo mi punto de vista tiene una de las camisetas, con todos mis respetos, pero más feas del mundial. Es Hummel, que la marca me da igual, o sea, lo que no me gusta es el diseño. La primera es roja, con las típicas flechitas aquí en blanco, y la segunda es blanca, con las flechitas en rojo. O sea, lo mismo, pero al revés. Seguimos con Egipto, la selección de Salah, que es Adidas, es roja bastante sencillita, pero tiene unos cuadraditos que a la camiseta le dan un toque. Luego el cuello es negro, las mangas por aquí también son negras, y la segunda sí que es bastante sosa, que parece una camiseta rollo de Alemania, de antiguas, ¿no? De las antiguas, que es todo blanca y solo las rayitas en negras, nada más. Vamos con la selección española, que tiene un diseño como el que tuvo hace muchos años, con las tres rayas aquí, azul, amarilla y roja. Pero tengo que decir que la segunda equipación me gusta más, o sea, me encanta. A mí la camiseta blanca, luego el rojo que le han puesto, no es un rojo normal, es un rojo como que, como un poco como fluorescente, se puede decir. Luego además tiene un toquecito de, si tú te acercas a la camiseta, no es blanca realmente, es como, tiene unas rayitas azul clarito o gris, azul clarito, que hacen que la camiseta parezca un poco como plateada. O sea, el primer diseño me gusta, pero la segunda la verdad es que me encanta. De hecho, me la voy a comprar, me la veréis en próximos vídeos, seguro. Seguimos con Francia, que tiene una camiseta que a mí no me gusta nada. Lo que es la camiseta parece un pijama, yo qué queréis que os diga. Las mangas no están mal, es lo que más me gusta de la camiseta, ¿no? El color así azul oscuro con las mangas, con esas rayas queda bien, pero luego el botoncito este queda fatal, a mí no me gusta. El cuello es como muy así, no sé, no me gusta. Pero en cambio, la segunda equipación de Francia me encanta. Parece una camiseta como para salir de fiesta, pero a la vez un poco pijamera. Porque es blanca, pero tiene unos toquecitos ahí con colorcitos muy claritos, azules y rojos. Si te acercas y la ves, la camiseta la verdad es que es muy bonita. Vamos con Inglaterra, que tiene una camiseta, pues como todas las Nikes, bastante sencilla, pero que el contraste de colores que le han puesto queda bien. O sea, la camiseta no tiene gran cosa, pero el símbolo azul y luego el número en rojo, pues queda chulo, o sea, a mí me gusta. Y la segunda equipación sí que me parece bastante guay, porque no es en plan uniforme. Le han puesto como unos reflejos rojos más oscuros, las mangas también tienen cositas, el símbolo blanco queda bien, en fin. Vamos con Irán, que para mi gusto tiene uno de los diseños más sencillotes, y es la típica camiseta Adidas, con el cuello rojo, la manga roja y esto rojo, y nada más. De las que haces en el típico editor del Pro, pues esas es la que tiene Irán. Pero en cambio la segunda equipación sí que es bastante bonita, que es como he comentado antes de Valencia y de Bélgica, pues lo mismo. Tiene las típicas rayitas esas, en roja, por aquí las rayas Adidas blancas, esta sí que me gusta más. Seguimos con Islandia, que es de la marca Errea, y es una equipación que queda bastante ajustada, o sea, queda bien. Luego las mangas son bastante originales, ¿no? Son blancas degradadas, luego tiene aquí rojo, luego aquí azul, y la segunda es igual que la primera, pero rojo, azul y blanco. Un poco como si fuese la camiseta alternativa, vaya. Seguimos con Japón, que es esta camiseta, que la verdad es que está bastante guay. Es azul con los... iba a decir topos, pero no son topos, son rayitas, que parecen topos, de color blanco, y luego unas rayitas así que tiene por toda la camiseta de color negro. No sé si se aprecia bien, bueno, en la foto se ve mejor. En fin, luego el cuello así con la rayita roja queda bien, las rayas blancas por aquí. Esta camiseta de Japón a mí me encanta. Además esta es una edición especial de Oliver y Benji. Mira, 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 mira. Mira, mira. Descapitán Tsubasa, muy bonita. Y la segunda, pues también me gusta. Es blanca, pero tiene aquí como un dibujo de color gris que se ve muy poquito. Lo único que le falta un poco, o por lo menos a mí no me gusta, es que las rayas son blancas. Y claro, la camiseta es blanca, la raya es blanca, pues no se ve mucho. En fin, sencilla, pero no está mal. Continuamos con la selección de Corea del Sur, que es Nike, es roja, el número blanco, el símbolo blanco, un diseño muy sencillo del que yo creo que no voy a comentar nada más. Queda bien, porque luego el pantalón queda bien el color ese que le han puesto con la camiseta roja, pero sencillita. Y la segunda equipación, pues sí que es un poquito ya más arriesgada, ¿no? Es todo blanca, pero con las rayitas estas aquí, que empiezan de color rojo y luego acaban en color azul. Está bastante guay. Mira, a mí es que me gustan las camisetas originales. Seguimos con Marruecos, que tiene una camiseta como la de Irán, pero es roja y el cuello blanco. O sea, muy básica. La verdad es que se la podrían haber currado un poquito más. Y la segunda, pues es blanca con aquí esto rojo, que a mí no me gusta nada. Y la raya esta roja, que a mí tampoco me gusta nada. Como muy, o sea, tú la ves y parece muy antigua. Seguimos con México. Aquí vemos a Guardado de modelo que la equipación de México es azul. Ay, azul, sí. Es verde, como siempre, verde oscuro. Y luego tiene por aquí un verde más clarito. Y luego la segunda es blanca, pero luego el toquecito ese de la raya verde y la raya roja, pues le queda bien. Luego aquí el verde que le han puesto en los Adidas. Luego el símbolo también es verde. Seguimos con Nigeria, que esta camiseta supongo que me la habréis visto ya en algún vídeo, en algún reto de fútbol o en algún otro vídeo. Me la he puesto varias veces. Y es la Nike más original que han sacado con diferencia, vaya. Y es verde con flechitas para abajo y blanca. O sea, flechas verdes y blancas. Y luego la manga es blanca con flechas negras. Una camiseta súper bonita. Para mí, me atrevería a decir que si no es la top 1, es de las mejores del mundial. Pero en cambio aquí viene el contraste, ¿no? La segunda equipación, que es totalmente verde y no tiene nada más. Continuamos con Panamá, que tiene una camiseta New Balance roja, que no tiene nada. O sea, bueno, tiene como unas cositas ahí de fondo. Y el cuello tipo un poco, se puede decir que antiguo, con la rayita esta blanca. A mí ese cuello no me apasiona, aunque la camiseta es así ajustadita, queda bien. Y la segunda, pues es más de lo mismo, igual que la primera, pero en color blanco. Y se ve un poquito más el reflejo este que tiene aquí, que se lo han puesto de color azul. Y la camiseta tiene aquí una raya azul. Seguimos con Perú, que es umbro. Y tiene una camiseta a lo estilo Rayo Vallecano. Y que tiene la típica raya aquí, que recorre toda la camiseta. Que tiene un borde dorado. Y eso le da un toque muy chulo. Además le han puesto aquí un poquito de dorado también, que le queda bien. Luego el cuello no es solo blanco, le han puesto aquí una rayita roja, que también le queda bien. En fin, la camiseta está bastante bien. Y luego la segunda es casi como la primera, pero no le han puesto el toquecito este aquí. No le han puesto la rayita aquí, pero en cambio la raya sí que es blanca y tiene el borde dorado. Turno de Polonia, que tiene una camiseta bastante chula. Es blanca, pero si te fijas aquí, se corta como por la mitad. Y esa mitad tiene como mini rayitas de color gris. Que luego el contraste que hace el blanco con el símbolo rojo, el cuello rojo y tal, queda muy bien. Esta camiseta de Polonia sí que me gusta. Y la segunda, pues es muy parecida a la primera, pero no tiene el cuello de otro color. O sea, es totalmente roja. Pero en cambio sí que se parte así, de esta manera, por la mitad. Y es igual que la otra. Esta parte es más oscura y esta más clara. Seguimos con Portugal, que como siempre, tiene el típico color ese rojo que ellos tienen. Con el símbolo dorado, que la verdad es que queda muy bien. El cuello verde, tiene una mezcla de colores que son muy típicos de Portugal. Tú ves esa camiseta y aunque no tenga escudo, dices, es de Portugal. Y la segunda es blanca, pero tiene aquí como unos topitos durante toda la camiseta. El símbolo rojo, el número rojo. En fin, esta camiseta también, también bien. Like. Turno de Rusia, del anfitrión. Que su primera camiseta a mí no me gusta mucho. Me la veríais en el vídeo que hice con Robert de los Cromos. Pero bueno, es roja. Tiene aquí esta raya blanca, que la hace muy retro. Es como un diseño que hubo hace muchos años. Pero en cambio, su segunda equipación me parece espectacular. Es blanca. Luego el azul oscuro que le han puesto queda muy bien. Y el toquecito este de cuadritos, así grises, que encima son difuminados y tal, me parece la caña. Esta camiseta de Rusia me encanta. Incluso creo que me la voy a comprar. Vamos con Senegal, que tiene la típica equipación que tienen muchas veces las selecciones de África, ¿no? Que son Puma. Y va a ser una camiseta súper ajustada, típica Puma. Y que es verde y que tiene un dibujo que queda bastante chulo. Y la segunda es exactamente idéntica a la primera, pero en vez de ser verde es blanca y, bueno, y al revés. Y en vez de ser eso blanco es verde. La siguiente es Serbia, que tiene una equipación Puma, que creo que no es ajustada, creo que es diseño normal. Es roja, luego tiene esto aquí blanco y nada más. Pero en cambio, la segunda sí que está bastante bonita. Es blanca, luego tiene aquí una raya en medio, que se parte en tres, y es de color rojo, azul y blanco. Aparte tiene como un borde que queda súper bien, el símbolo rojo. Por aquí rojo, esta equipación de Serbia también, chapó. Llegamos ya a una de las últimas equipaciones, que es la de Suecia. Un diseño, pues, bastante típico de Suecia. De hecho, casi todos los años tiene camisetas parecidas a esta. Amarilla, las rayas por aquí abajo solo de color azul, el cuello azul. Pero en cambio, la segunda equipación de Suecia me parece espectacular. El diseño este que ha sacado Adidas, con las rayitas así de fondo, me encanta. Encima, el símbolo de color amarillo, por aquí amarillo. O sea, bajo mi punto de vista queda muy, pero que muy bonita. O sea, esta camiseta de Suecia, mi like. Vámonos con Suiza, que tiene una camiseta de estas típicas ajustadísimas Puma, que tiene un dibujo, tiene como una especie de laberinto, se puede decir. La camiseta del laberinto, de color... no es blanco, pero es como rojo más clarito, que recorre toda la camiseta. Luego las mangas rojas, el cuello blanco... la verdad es que la camiseta, por lo menos, es original. A mí, tampoco me apasiona, pero es original. Y la segunda, pues ya sí que es mucho más sencillita. Es la típica blanca, aquí rojo y nada más. La penúltima selección es Túnez, que... Es súper sosa, blanca, rojo por aquí, rojo por aquí y nada más. Lo único que tiene un poco de gracioso es esto que tiene el difuminado este, pero en fin, muy sosa. Y la segunda no podía ser menos, es igual que la primera, pero en vez de blanca, roja. Y en vez de estos rojos, blanco. La verdad es que las camisetas de Túnez, Ulsport, pues... muy básicas. Y por fin llego a la última selección, que es Uruguay Puma, que tiene pinta de que será una camiseta bastante ajustada, que tiene un sol aquí de fondo, que queda muy bonito. Además, el símbolo Puma es negro, como siempre. Tampoco tiene gran cosa, más que nada el reflejo este, pero queda bastante bonita. Y la segunda, pues muy, muy básica. Blanca, luego solo tiene el símbolo de color dorado y para de contar. Y por fin, hemos llegado al fin del vídeo. Espero que os haya gustado, espero que no se os haya hecho muy pesado. Si queréis compraros alguna equipación o camiseta del Mundial, pues espero que os haya servido de ayuda. Decidme en los comentarios qué selección vais a apoyar en el Mundial, de qué país sois o qué selección os gusta. Aparte de la selección de vuestro país, que supongo que será la que apoyaréis. Decidme cuál es la selección que os gusta. O sea, decirme, por ejemplo, pues mira, yo por ejemplo, yo soy de España y voy a apoyar a Croacia también. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Juan Lu de Beceta, protege su meta. Yo sí que lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en degeneración. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción aquí en la...